Música Novento tiene muchas cosas bellas Cosas bellas porque así lo quiso Dios Tienen cantadoras negras Oye, negras tiene mina y el tambor Es un suelo tropical Tropical, ideal para el amor Yo no cambio en este mundo A Barlovento, tierra preciosa De Venezuela, la más hermosa Es Barlovento de belleza sin igual Tiene cerros, tiene llano y tiene mar Es Barlovento, tierra preciosa De Venezuela, la más hermosa Es Barlovento de belleza sin igual Tiene cerros, tiene llano y tiene mar Es Barlovento, tierra preciosa De Venezuela, la más hermosa Música Tiene muchas cosas bellas Tiene cantadoras negras Tiene cantadoras negras Oye, negras tiene mina y el tambor Es suelo tropical Es suelo tropical Tropical, ideal para el amor Yo no cambio en este mundo A Barlovento, tierra preciosa De Venezuela, la más hermosa Es Barlovento de belleza sin igual Tiene cerros, tiene llano y tiene mar Es Barlovento, tierra preciosa De Venezuela, la más hermosa Es Barlovento de belleza sin igual Tiene cerros, tiene llano y tiene mar Es Barlovento, tierra preciosa De Venezuela, la más hermosa De Venezuela, la más hermosa